Alerta, evacuar, alerta. Con ese se abre la puerta. Creo que aquí había otro. Ítem con memoria. ¿Lo tengo que tocar primero? Ok. Carajo, ¿qué fue eso? Y de un solo golpe lo que Brody mató. ¿Qué carajos fue eso? Parecía como una especie de nube de serpientes semi-transparentes, telequinéticas o... No sé, algo así del otro lado. ¿Qué carajos fue eso? No sé, algo así. ¿Qué carajos fue? ¿Por dónde estará en la salida? A ver... No he guardado el juego, se guardará solo, ¿verdad? Espero que se esté guardando solo, he visto que de repente se ponen los puntos de guardado pero... No, 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 no. Veí por un segundo como unos tentáculos, ¿eso qué fue? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no... No, no. No, no. No, no. Carajo, ¿qué fue eso? Son como calamares De humo Voladores o algo así ¿De qué me sirve prender la máquina de Zoda? A ver, salida Y el estúpido extinguidor Ni sus luces ¿Y dónde carajo fue que cayó? ¿Me vieron esos tentáculos? Carajo No me digan que el extinguidor Sí, está donde está el fuego Qué ironía La única cosa es para extinguir el fuego Estaba rodeado De fuego ¿Qué pasa? Ay, güey, ese cabrón no se quema Qué manera tan fea de morir Asado como albóndiga Bien, no veo dónde poder... Ah, ya, ya, ya vi la puerta Y este por qué está llorando Guardando, excelente Porque no termina de guardar No termina de guardar No termina de guardar